Importantes resultados presenta la Policía Metropolitana de Pasto tras 20 días del inicio del segundo semestre del año. Durante este puente logramos un total de 29 capturas relacionadas por diferentes delitos. Importante referir que dentro de los ejercicios que hicimos del control delictivo de comportamientos contrarios a la convivencia, tuvimos un total de 136 riñas reportadas a través de nuestro centro automático de despacho y llama la atención que 65 llamadas fueron también por violencia intrafamiliar. Entonces aquí es un llamado a toda la ciudadanía para que precisamente durante los fines de semana nos vienen haciendo estas manifestaciones principalmente por la ingesta de alcohol y obviamente por la intolerancia y las diferentes riñas que se nos presentan. La intolerancia es un factor que sigue afectando la sana convivencia de la ciudadanía, aseguró el comandante. Vamos a contarle a toda la ciudadanía que en los primeros 20 días del mes de agosto lanzamos una ofensiva muy especial relacionada con este delito del homicidio. Es así como en estos primeros 20 días ya hemos capturado 13 personas sindicadas de este delito y hemos esclarecido casi el 70% de los casos que se nos han asignado a Policía Nacional. Queremos decirle a la ciudadanía que siga confiando en su Policía Nacional, que a través de estos esfuerzos que estamos haciendo también con nuestra Fiscalía General de la Nación estamos logrando que estos delitos no queden impunes y que seguimos trabajando por salvaguardar la vida de los colombianos. La Policía Nacional continúa con su labor de velar por la seguridad de la ciudadanía, sin embargo, la invitación es a denunciar los hechos que se presenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!